que tienen las canaimas el fichel versión 2.31 deben escribir EXIC luego le dan al ENTER y pasará a la siguiente en pantalla de pantalla oprimirá el taburador y luego ENTER para entrar a CETUD o las BIOS bajan y se van a ubicar en el UEFI ahí van a cambiarlo de ENHABLE a DISABLE UEFI BOC, recordarlo, cambiarlo de ENHABLE a DISABLE aquí pueden cambiar también el idioma, ponerlo en español no es necesario pero para su comodidad guardan los cambios aceptan reinician la LACTO y ya inmediatamente estará solucionado el error y iniciará su sistema operativo sin problemas gracias por ver el video cuídense ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!